Ya me siento, ya me siento, parece escrito porque estás aquí, porque estás aquí. ¡Ahí estás! Pasa sobre ti, rápido, rápido, fuera, fuera, te estás a punto de sentirlo. Me siento que sí, que sí, hay dolor, rápido, fuera, fuera, te estás a punto de sentirme, que sí, que sí, que sí. ¡Ahí está! Sincronía, 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 sincronía. Sincronía, sincronía, sincronía. Sincronía, sincronía. Sincronía, sincronía, sincronía. 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 Gracias por ver el video.